Desde 1954 se conoce la capital de Durango como la tierra del cine por tener escenarios para rodajes como el Paseo del Viejo Oeste, conformado por sets cinematográficos aledaño a Chupaderos y al rancho de John Wayne. El parque temático Paseo del Viejo Oeste es el más accesible a los turistas en la Plaza de Armas, sitio en el que se puede ver un show alusivo. Este lleva operando alrededor de 15 años, actualmente a cargo de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado. Se han filmado unas 180 películas en el lugar, por él han desfilado extraordinarios artistas como John Wayne, Ringo Starr, Salma Hayek, Dolores del Río y María Félix, entre otros. Al ingresar, los visitantes enseguida se remontan años atrás, caminan por tierra árida, observan carrozas con caballos, letreros sobre los filmes a modo de claquetas y el pueblo vaquero. Este mes se grabaron escenas de la película Colosio y la agrupación Los Buitres de Culiacán realizó el video de su nuevo sencillo musical, por lo que resulta común ver las cámaras de rodaje en el lugar. Con información e imágenes de Aura Fuentes, Notimex.